El conflicto entre Ninel Conde y Giovanni Medina es el pan de cada día, pero ahora tras una tajante decisión, Ninel Conde dejó totalmente afuera a su hijo Emanuel de su testamento. Entérate aquí de por qué tomó esta gran decisión, además quédate al final del video para que te enteres por qué el conflicto con Giovanni Medina ha causado estragos en su salud. Ahora sí, empecemos. Hasta este momento todo parece indicar que Giovanni Medina está lejos de ceder la custodia de su hija Emanuel, pues desde hace cuatro meses tiene, bajo su total poder, al pequeño alejado de su madre Ninel Conde. Es ahora debido a los conflictos legales que está atravesando la actriz, esta tuvo que hacer modificaciones a su testamento y tomó una drástica y tajante decisión. Ninel Conde confesó que por consejo de sus familiares y gente cercana, decidió modificar su testamento y sacó completamente a su hijo Emanuel. Esto para protegerse de las supuestas malas intenciones de Giovanni. Esto claro, en caso de que sus intenciones vayan del lado económico. Fue a través de una entrevista que Ninel Conde aseguró que si a ella le llega a pasar algo, Giovanni Medina es el único culpable y vaya que esta es una acusación bastante fuerte. Ninel Conde se vio en la necesidad de modificar este testamento para proteger sus propios bienes. En esta entrevista Ninel Conde mencionó, por recomendaciones de mi familia, tuve que hacer un movimiento en cuestión de mi testamento, al menos hasta que esto se arregle. Porque sí, puede que se vayan tras mis propiedades, es por eso que tuve que sacar a mi hijo por ahora. Entonces si me quieren hacer algo por ahí, ya no lo van a poder hacer. En esta entrevista Ninel Conde también aseguró que ella no aceptará pagar pensión si el menor no regresa a su lado. Pues asegura que todo este embrollo, todo este conflicto, no es más que una venganza por parte de Giovanni. Todo esto porque Ninel Conde se negó a volver con él. Acerca de esto la cantante mencionó, Tampoco voy a permitir que me pidan alguna pensión, porque esto es una venganza. Yo no quise estar más con él, y todo nació a raíz de eso. Durante una comida él me dijo, vamos a regresar, hay que volver. En ese momento yo me fui de viaje, no le dije que sí. Entonces cuando yo regreso, ya había una denuncia, por supuestamente abandono de menor. Pero ahora este ya no es el único conflicto que tiene Ninel Conde, ya que en redes sociales se le están acabando por haberse ido a la playa cuando sigue en este tremendo conflicto. A través de su cuenta de Instagram, Ninel Conde publicó unas fotografías y videos, presumiendo que se encuentra vacacionando en una lujosísima casa en la playa. En ese momento las críticas le llovieron por todas partes. De acuerdo con muchísimas personas, ella se mostró demasiado tranquila, tan relajada como si nada de todo esto estuviera pasando. Algunos comentarios que le escribieron en estas fotografías fueron, Pobrecita, se nota que está sufriendo bastante por la separación con su hijo. Estoy sin palabras. Creo que después de ver estas fotografías, ya le estoy creyendo más a Giovanni que a ella. Se le ve muy relajada, sin pena del hijo. A pesar de que muchas personas han mencionado que ya regresamos a una nueva normalidad, en varios estados del país el semáforo sigue en rojo, al igual que muchos lugares siguen completamente cerrados. Pero al parecer esto tampoco le importa a Ninel Conde. A pesar de ya estar varios meses alejada de su pequeño Emanuel, Ninel Conde sigue bastante optimista, y está segura de que en algún momento, ella y Giovanni podrán llegar a un acuerdo. Sobre esto la cantante y actriz mencionó, Yo he tratado de aferrarme a Dios, para poder seguir siendo fuerte, y poder lograr un acuerdo favorable, para Emanuel y que ya, cada quien se dedique a lo que se quiera dedicar. Ninel también admitió que ha recibido ayuda psicológica, y que de hecho ha visto a varios doctores, para que le ayuden físicamente. Sobre esto Ninel mencionó, He recibido ayuda psicológica en su momento, pero ahorita estoy concentrada en llegar al final, de esta situación, de este conflicto. Estoy enfocada en volver a ver a mi hijo. También mis doctores me han ayudado, a regularizarme físicamente. Y bueno, la verdad es que esto es bastante justificable. Ninel Conde no solamente ha vivido los últimos cuatro meses sin su pequeño, el conflicto legal que ha tenido con Giovanni Medina, ha sido demasiado largo. Y es que conforme va pasando el tiempo, la intensidad en las declaraciones de cada uno, va en total aumento. Por ejemplo, Giovanni Medina acusó a la actriz, de ni siquiera ser apta, para crear a su propio hijo. Cosa que les aseguro, que el cuerpo de Ninel Conde lo resiente. Pero ya sabes, como siempre lo digo, la opinión que más me interesa, es la tuya. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Ninel Conde quitó a su pequeño hijo Emanuel, de su testamento? ¿Crees que en realidad esté tan afligida y tan angustiada, como lo demuestra en varias entrevistas? ¿O de plano, como lo dice Giovanni Medina, es simple show? No te olvides de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.